Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Una estudiante de tercer grado de secundaria llamada Norma Lizbeth Ramos Pérez, de 14 años de edad, perdió la vida en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, México, después de haber sido golpeada repetidamente en la cara y la cabeza por una compañera de clase. Luego de que este lunes se diera a conocer el lamentable fallecimiento de la menor de edad a causa de los golpes provocados por la otra adolescente el pasado 21 de febrero, su hermana mayor, Alma Delia Ramos Pérez habló sobre la situación que vivía Norma Lizbeth. Ella acudió al lugar porque ya no quería que se burlaran más de ella, y fue por eso que ella fue al lugar en donde fueron los hechos, y siempre le hacían a un lado a mi hermana, de hecho igual los demás compañeros igual le hacían bullying, los hombres también refirió. De acuerdo con Alma Delia, su hermana menor, quien cursaba el tercer grado de secundaria murió tres semanas después de haber sido golpeada en un encuentro con otra compañera, al cual acudió tras el hartazgo que sentía por el acoso escolar que vivía diariamente en el plantel. De acuerdo con sus padres, Norma Lizbeth ya había alertado en casa, y a algunos profesores sobre las agresiones no solo físicas, sino también verbales que recibía constantemente por parte de sus compañeros de clases. Siempre la apoyé, fui a donde tenía que ir, y que voy a hacer justicia por ella y ella esté donde esté que sea feliz porque ya nadie más la va a lastimar dijo su hermana con lágrimas en los ojos durante el velorio de la joven víctima de bullying, quien de acuerdo con el testimonio de su hermana mayor, ya no quería regresar a la escuela debido al acoso que sufría. La adolescente de 14 años de edad acudió a un enfrentamiento contra otra compañera quien la retó a menos de 50 metros del plantel y al brutal encuentro acudieron otros alumnos, quienes se encargaron de grabar la pelea. Sin embargo, la policía llegó al lugar y ahí se disiparon los menores de edad que presenciaban y alentaban a la agresora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, informó que acaba de ser detenida intentando escapar por la frontera con Estados Unidos junto a su madre una menor de edad acusada de homicidio. Los familiares de la víctima, con varias publicaciones en las redes sociales han identificado a la detenida como Azara Ailín. La adolescente arrestada fue puesta a disposición del juez de control al interior del centro de internamiento Quinta del Bosque a efecto de que resuelva su situación jurídica. La dependencia explicó, en un comunicado, que derivado de la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado de la colonia Santa María Cozotlán, municipio de Teotihuacán, en coordinación con la Comisión Nacional Antihomicidios, se logró aprehender a la menor de edad.